Oye, a los tres días, resucitó el duro, tan charreando. Ahora quieren guerrear, vamos a tirarle a Ariel, quieren pauta, 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 pauta. Desde ahora voy a zumbar, me lo tienen que mamar, que no hay pauta, 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 pauta. Ahora quieren guerrear, vamos a tirarle a Ariel, quieren pauta, 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 pauta. Desde ahora voy a zumbar, me lo tienen que mamar, que no hay pauta, 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 pauta. Mamá, mamá, te voy a hablar a la rai, enganchate esos guantes, tú no eres de mi side. Cabrón, si quieres guerra, come sola, bye. Y Ariel es que la monta y esa es la que hay, el Cinderella. Es que te saca la Nutella, con zapatos de cristal, pa' pisotearte sangihuela. Huele bicho, saca a la mariquila, dale huela, soy el duro de la letra, el matador de tu carrera. Ahora quieren guerrear, vamos a tirarle a Ariel, quieren pauta, pauta, pauta. Desde ahora voy a zumbar, me lo tienen que mamar, que no hay pauta, 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 pauta. Ahora quieren guerrear, vamos a tirarle a Ariel, quieren pauta, pauta, pauta. Desde ahora voy a zumbar, me lo tienen que mamar, que no hay pauta, 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 pauta. De la primicia, del gordito que se asfixia, tú no eres calle, no te veo la malicia. Maddy, Maddy, ¿qué pasó con el tsunami? Tú pareces una loquita como Barbie en Ferrari. Que boom a Philly, que da chili mientras mama en mi party. Eso enseguida, exterminando esa bandija. Al gorila en tarima, sigue matando la liga. Chequea como te opaco en el remix con LG, en el tema me fascina. Que mal te veo, ahora dice que soy feo, con tan solo un plop, plop, plop. A tu gata le doy deo, la bonita de flanguita te mató en el maleanteo. Oíste, sencillamente quedaste muerto por el topic. El matador. Y sigue matando la liga, oíste, comprete con el sende. Yo me los vacilo, yo nico. Porque eso es lo mío. El insuperable. Ando por los duro, oíste. Humilde silenciado. LG. En los controles. Y produciendo a la vez. Me llave y en el fin. Somos los duros. Chegan esto. Tú, tú, tú no sabes lo que es que hay conmigo. Tenerme de amigo, ahora soy tu enemigo. Un padre nuestro en la cara se te reza. Oye papi, yo soy el asesino. Tú, tú, tú no sabes lo que es que hay conmigo. Tenerme de amigo, ahora soy tu enemigo. Un padre nuestro en la cara se te reza. Oye papi, con ésta te líquido. Con ésta termino de matar. Lo que tú empezaste y no pudiste aguantar. Ustedes están usando ratones. Oye. Plop, 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 plop. Bienvenido a mi party. Y ariel, el insuperable. Tú sabes. Massimili. El que sabe, sabe. Marioneta, dile al que te escribe. El que está charreando.